¡Hola mis corazones! Bienvenidos una vez más. Ya sé que a lo mejor me ven con el mismo outfit, pero me estoy aventando unos que otros videos y quiero compartirles algunas compritas muy pequeñitas que he hecho pero que me han encantado y entre ellos algunos labiales que me mandaron de la tienda de Octoly y que en el video de mi blog me han preguntado muchísimo por ese labial y aquí los tienen. Así que voy a comenzar con esta esponjita que me encontré en Marshalls, amigas, y que estoy bien emocionada porque solamente pagué 5 dólares. Es esta que parece de un diamante y así es como se ve. Yo he visto algunos reviews y dicen que sale muy buena. Déjense taparla. ¡Ay! Me pegué. Uy. Y dicen que cuando la mojas, amigas, esto ¡pum! crece y me encanta la forma que tiene porque este puntita ¡pum! perfectamente cabe en nuestra área del ojo. Así que vamos a ver qué tal sale incluso para difuminar este concealer de nuestra nariz. Tiene muchísimas funciones. Vean, aquí está súper plana. Tiene muchos, muchos formitas. Así que estoy emocionada por ella y en esta pagué 5 dólares. Ok, lo siguiente lo compré en Macy's. Ustedes me conocen que soy una adicta horrible en los highlighters y que tengo ahí como mil y voy y encuentro más y los compro. Pero fui a, digo, me compré este en Too Faced, de la marca Too Faced. El empaque es todo. El empaque está súper lindo. Los unicornios son hermosísimos. Y vean de adentro cómo viene. No, hombre, no. Yo creo que este es el empaque más bonito que he visto de Too Faced. Muy chulo. Se siente suavecito. Pero lo padre son los colores que trae adentro. Vean nada más esto. Habían visto tanta hermosura en un solo producto. Este tiene como que cierto glitter en el highlighter. Ay, no lo quería hacer, pero ya lo hice. Tiene como que cierto glitter. Es más como tornasol. Pero a mí me encantó, me fascinó. Aunque no soy mucho de este tipo de iluminadores. Me gustan más así que se vean muy, muy finitos. Pero este yo voy a ver cómo lo encuentro, cómo lo uso. Porque verdaderamente me súper, súper, súper encantó. Incluso para ponérmelo ahorita ya con las playeritas esas descotadas en todo el cuerpo. Se va a ver muy, muy lindo. Así que está chuladísimo. Amigas, lo siguiente que les voy a mostrar es este otro highlighter que compré de Anastasia. Y les voy a ser honesta. Nunca había comprado uno de ellos. O creo que sí, pero lo regalé. Ya no me acuerdo. Bueno, lo compré para regalo. Pero cuando vi este, yo no podía decir que no. Para comenzar, vean el empaque tan lindo. Y creo, estoy segura que esté en colaboración con alguna youtuber. Vean el empaque de adentro. Vean cómo viene el concepto tan hermoso. Es como que ondas. Como que ondas de amor, ondas de felicidad. Porque es lo que me da este highlighter. Y les voy a hacer el swatch. Vean nada más qué pigmentación, qué color, el color perfecto. Y se me figura mucho al de Dior. Se me compara muchísimo. Y este es un poquito más barato. Ahora, yo los compré cuando tenía adentro de Macy's el 15% de descuento. Creo que sale como en $45 dólares este. Pero vale la pena. Es muy, muy lindo. Y la pigmentación que tiene está increíble. Así que este otro highlighter que me moría de las ganas de probarlo. Pero bueno, se siente como que de muy buena calidad para traerlo perfecto en tu bolsa. Así que este highlighter. Y si me dicen cuál me recomiendas de estos dos, este. Sinceramente, más que este, este me encantó por el empaque y porque me lo quiero embarrar en el cuerpo. Pero para la carita yo siento que el de Anastasia. Fue todo lo que compré en Macy's. Y necesito guardar todos los recibos. Oh, miren. Pagué $53.37 porque uno me costó $23.80 que fue... ¡Ah! ¿La que fue? ¡Ah! ¿Qué fue el de Anastasia? Me costó $23.80. Y el de Too Faced me costó $25.50. Pero bueno, pagué $53.37. Lo siguiente que me compré en la tienda de Burlington fueron estas chanclitas chulas, chulas. Me veo muy cerca. Chulas que están a muy sencillas. Es de cueritos de la marca Steve Madden y es en el número 5 y medio. Me quedaron re bien. Y me costaron $25. Fuimos a donde a Marshalls, mi mami y yo. Las mismas, bueno, en diferente color y están en $40. Así que me abré unos cuantos pesitos súper cómodas y con todo se ve bien con vestidos, con shorts, con faldas, con pantalón. Así que este estilo a mí me encanta y me gustaron más por lo cómodo, la verdad. Lo siguiente que compré en Marshalls. Vean mi taza, amigas. Las que me conocen saben que soy una adicta también a las tazas y esta me encantó. Ya me están gustando los conejitos. Ahora creo que voy a empezar a coleccionar conejitos porque se ven muy tiernos. Los colores se ven muy lindos. Y aunque pase la Pascua, yo voy a seguir coleccionando conejitos. Así que voy a estrenarla ya. No lo había hecho hasta que se las enseñaran. Pero sí, los colores, vean nada más esto. Díganme si no, a esto se les antoja ya una tacita de café nada más de verla. Voy a mostrar, viene aquí en esto y fue de estila porque tenían el... ¿Qué tenían? Tenían algún descuento y ya no me acuerdo. Pero por ahí debe tener el papelito. Ahorita lo busco. Y me compré mi delineador. ¿Dónde está? Mi delineador preferido que se los súper duper recomiendo, amigas. Yo creo que no van a encontrar otro delineador como este. El de Capone D es muy bonito, pero este se la gana. Y lo compré en el color Intense Black. La puntita de este delineador está súper finita. O sea, súper negro también. Déjenme hacerlo. Negro, negro, negro. Incluso ayer fui con mis amigas y mi amiga Elizabeth compró este de lo bonito. Y se lo trató de quitar y no se mueve. Dice ella que suda mucho y hay veces que los delineadores se te escurren y pareces magdalena llorando ahí. No. Este no se te va a escurrir. Este es una chulada. Ahora, si te metes al agua, claro que se te va a quitar. No es de los que te duren ahí adentro del agua. Pero es contra sudor, es contra todo eso que luego ahí nuestra carita tiene. Súper, súper recomendado. Y venía de regalo este rimel que ya lo he probado y la verdad no me fascina. Y vienen también estas muestritas que no me había dado cuenta. Ya las estoy choreando. Y vamos a ver qué tal están. Y por último me encargué este, amigas, que se llama Magnificent Metal Foil Finish Eyeshadow. Que vienen así. Ay, el color que me compré es muy lindo y es en el color Glitter Gold o algo así. Y yo ya lo probé. Esta cosita viene con este recipiente porque ahí vas a poner estas gotitas que también vienen ahí. Para que te pague más el color. Viene con estas gotitas y con este goterito también. Pero así simplemente te paga súper bien. Vean nada más esto. Y me lo voy a poner aquí. Es como que mucho glitter. Como que mucho boom, boom, boom. Pero repito, este es hecho para combinarlo con las gotitas para que se vea más lindo el color. Es como que un look mojadito. ¡Ay! Y ese look yo lo adoro. Miren. Ahí está mejor. Así que estas cositas. Y ahora sí a estrenar todo porque... No le gusta enseñar las cosas ya que las utilizo. Como que siento que no es lo mismo. Así que esto ya se va a la basura. Lo siguiente que les voy a mostrar lo compré aquí en Norsuit Rack. Fue nada más este choker, amigas. Vean el choker tan chulo que me compré. A lo mejor a simple vista se ve así como... Pero ya puesto se va a ver divino con algo blanco, con algo negro, con cualquier color porque es muy combinable. Y vienen tres en uno. Vean nada más. Y era el único. Estábamos platicando. Ahí mis amigas y yo. Y pum, va la señora y lo aplasta ahí. Lo pone ahí. Y pum, que necesita. Para luego es tarde. Costaba 18 dólares. Y pagué 7 dólares. Así que me ahorré un 25. 61% en él. Y estoy verdaderamente enamorada. No sé. Que se vaya a ver. Oh, miren. Y pueden usarlo nada más uno. O puedes usarlo así. Y esto se va a ver. Uy, ya lo quiero usar. O vienen estas dos solitas. Estas también solitas se van a ver súper lindas. Y al lado de ahí de Nordstrom nos encontramos una tiendecita y vean lo que me encontré ahí. Este moño que se están usando muchísimo y viene con una perlita. Y me estoy animando, amigas, ya saben, la tracalera de Kenia, a vender estos porque van a ser una bomba. Incluso con una playera blanca. No necesitas de esas de botoncitos. Así, pum, te la pones, tu labial rojo, vámonos. O te la puedes poner como ellos la tenían con una playera de mezclilla. También se ve súper linda. Así que enamorada y déjenme saber si estarán interesadas en los moñitos. No están súper, súper caros. Y la calidad no se ve nada mal. Nada fea. Así que este moñito. Ahí tengo uno que lo compré en Ebay como por 18 dólares. Y nada que ver con esto. Hay unos que tienen como cristalitos y son más caritos, pero no mucho. Así que ya me lo quiero poner porque uno cambia. Lo siguiente que les voy a mostrar no lo compré. Me lo mandaron de la tienda de Octoly y es de la marca Kiko. Que qué bárbaro. Kiko me está dejando sorprendida porque los productos verdaderamente salen buenos. Es una marca que yo creo, no sé. Que no tiene mucho que salió al mercado. Pero está lindo, lindo este iluminador y yo estoy obsesionada con él. Y se llama Free Soul Highlighter. Hasta el nombre lo tiene muy chulo. Pero el empaque, el empaque que tiene esto es como que un color verde de esos tipos vintage. De verlo se los prometo. Son de esos productos que de verlos te pone feliz. Vienen con su espejito. Vienen estos tres colores, amigas, que pigmentan padrísimo. Y me lo voy a poner. Que pigmentan padrísimo. Es como un color, ¿qué les digo? Como un color duraznito. Como que más tenue. No es como que pum, en tu carota te lo voy a poner. Aquí está. Y ya tengo demasiado. Si no me lo ponía. Pero sí, es muy, muy bonito. Aquí está. Si lo alcanzan, a ver. No es como que muy grandecito. Eso sí les voy a decir. El tamaño es pequeñito. Pero de que pigmenta, pigmenta. De que el empaque está lindo, está lindo. Y de que te vas a enamorar de él, te vas a enamorar de él. Así que si están interesadas, les dejo ahí abajito el link. Es como que el color perfecto para cuando te quieres ver así, que el solecito y que te ves bien bronceada. Este siento que va a dar ese efecto. Así que, gracias. ¡Oh, que tú limpias, amigas! Lo siguiente que les voy a mostrar son estas hermosuras que son para mi casa. Y también quería mostrárselos porque siento que vale la pena que sepan dónde los encontré. Aunque muchas ya los han visto en Macy's, no. ¡En Marshalls! Marshalls, pero vean, son rosas bebé, rosa bebé. Que este lo voy a dejar ahí en mi cocina, bueno, en el comedor de mi cocina. No se van a mover. Y vienen con rositas adentro. Vean nada más la chulada, el color rosa. Y vean cuánto me costaron, amigas. ¡2.99! Como yo tengo muchos detallitos rosas, siento que la cocina o el comedor se va a ver muy chulo. Y va a cambiar. Y además que no tenía platos así como que muy honditos para la sopa o para el cereal. Y esto me pareció ¡Uy! Divino. Solamente compré cuatro porque ya no había más. Quiero regresar a ver si encuentro unos azulitos que conozco también azul bebé. Me encanta. O unos verdecitos. Pero estos, amigas, están muy, muy chulos. Y vienen amplios, o sea, no vienen chiquitos. Pero bueno, esos y también me compré esta chuchu para voltear a ir lo de la cocina. Ya saben que yo soy una cocinadora, una chef profesional, cocinadora. Ya tenemos nueva palabra. Que soy una chef profesional y son rosa bebé. Díganme si las habían visto, un rosa bebé. Todo quiero rosa bebé. Y estas me costaron $7.99 en Marshalls. Así que también por eso ya quería hacer este video porque quiero estrenarlo. Y a lo mejor lo estrenamos ahora. Y aquí ya casi la rompo por desesperada y no trae unas tijeras. Pero bueno, estas pinzitas. Y las voy a poner en mi cosita esa azul bebé. O es como menta. Ahí adentro para que combinen súper lindo. Así que esta cosita. Terminar este pequeño haul. Les voy a mostrar estos tres labiales que me mandaron de la tienda de Octoly. Que son de la marca Lit Glam. Que recuerdan hace no mucho. Yo les mostré otros tres que me mandaron. Y el empaque estaba un poquito más chulo. Porque venía rosita bebé y venía un corazoncito aquí. Y esos dos. Venían dos liquid lipsticks y un brillo. Me encantaron. Se sentían súper, súper lindos en los labios. No se te partían. No se te cuarteaban. Estos dos colores, amigas. En este paquetito me hacen lo mismo. No se me cuartean. Me paga el color súper fácil. Pero este en particular. Que fue el que más me gustó. Sí siento como que está más resequito. Y es el color que a muchas les gustó en mis vlogs. A mí no me molesta que se sienta así como que reseco. Porque no es uno que ya no lo soportes. Y que sientas que los labios se te van a romper. No. Pero sí se siente sequito. Y también me di cuenta que con este color se ven más las rayitas de tus labios. Como que se ven no muy parejito. Pero pues yo me lo voy a poner así porque a mí me encantó. Repito. Estos dos no te hacen ese efecto para nada. Te pagan el color lindo. Y me puse aquí el swatch de uno. ¿No vean qué color tan chulo? Y aquí me puse el del otro. Y el precio me parece súper padre. Cuestan 19. El empaque que le ponen viene con el estuchito. Que ahorita se los muestro. Está lindo lindo. Y pues tres por 19 dólares. Casi te salen como a 7 dólares ya con todo. Y taxas. Que son más o menos los que te ponen de Milani. Todas esas marcas chulas que encontramos en la farmacia. Pero siento que estos son de mejor calidad que los otros. Aunque vamos a encontrar alguno que otro color que nada más pues va a fallar como todos a los demás. Y este siento que fue lo que pasó. Pero bueno. Estos tres. Les voy a dejar ahí abajito el link para que vayan y chequen la página. Si es que así lo deciden. Y pues ese fue mi pequeñito haul. Espero les haya gustado. A mí lo que más me emocionó fueron estos y mis highlighters. Los dos. Los de Kiko. También. Aunque sí se me hace un poquito caro para lo que es. Pero repito. De que pigmentan. Pigmentan. Pero bueno. Les mando muchos besitos. Muchas bendiciones. Y nos vemos para el siguiente video. Bye. Chau.